¿Cómo saber si alguien te está mintiendo? Descubrirlo es bastante fácil ya que cuando una persona te está mintiendo y estás teniendo una conversación con esa persona, la persona que te miente te dirá las cosas lo más rápido posible, o sea que la conversación no durará mucho e intentará convencerte de lo que te dice es cierto. Además fíjate en sus expresiones faciales, como cejas levantadas. Otra forma muy segura de saber si una persona te está mintiendo es que mantendrá el contacto visual de una manera muy exagerada, es decir casi no moverá los ojos para abajo, o sea no serán expresiones naturales. Además cuando estés charlando con esta persona no irá al grano, también me dirá sus palabras minuciosamente para no equivocarse, además también repetirá las palabras por nerviosismo.